¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Arriba los aplausos, estamos acá desde Pinamar saliendo en vivo. El gobernador Daniel Scioli se comprometió, y tengo la prueba que me avala, a venir a rociar de verano. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo manejaste el tema? Fue un trabajo, una organización que llevó mucho tiempo y una inversión muy grande. Pero, ¿te gustaría tirarte a, o te animás a tirarte a gobernador? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. ¿En este año? Es difícil saber si se va a dar este año o si se va a dar dentro de cuatro años. ¡Desde Pinamar en vivo! ¿Salió el tren? Era una noche de primavera. Bueno, ahí está. ¿De boliches? Sí. ¿Se puede decir? No, no, de boliches. ¿A dónde se va a bailar? Todavía no fui. Llegué a Pinamar, todavía no fui a bailar. Bueno, estoy cambiando de co-keeper todos los años. El año pasado estuve con Fazi, y este año estoy con la... Bueno, el año que viene, a ver si me tiene en cuenta, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por supuesto, desde luego. Y vos sabés que todos los que pasan por el living de rociar de verano, yo les hago así, les tiro un poquito de rocío, porque trae buena onda, trae buena energía. ¿Este es el día? ¿Es afrodisíaco o no? ¿O qué? Sí, bueno, pero show de Andy por toda la costa, no se lo pierdan. Y nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde con un gran programa. Sí, señores. El aplauso fuerte. El aplauso. Chau. Chau, Pinamar. ¡Faz, mi querido, te quiero! ¡Faz, mi querido, te quiero!